y le venimos a hacer brincos a la gente aquí a Jutia para acompáñennos a ver la reacción Sayonara, desayunara, no desayunara, sayonara Sayonara, desayunara, desayunara, desayunara Sayonara, desayunara, 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 sayonara Desayunará, desayunará, un saludito para la cámara de la mila con caliño, un saludito para la cámara de la mila con caliño, allá está la cámara no se me enoje por favor, el saludito para la cámara no se me enoje, y un saludito para la cámara en caliño, allá está la cámara, feliz Navidad. Desayunará, 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 desayunará. ¡Suscríbete al canal!